Bueno, os traigo unas ideas para calzar a vuestras niñas de comunión. Unas simples zapatillas, sí, de ese tipo espardeñas, las que podéis encontrar super económicas y con un poquito de imaginación, pues decorarlas de la manera que os presenta así, aquí. Es super fácil, todo es trabajar poniendo las aplicaciones que consideréis oportunas lo más a juego con los vestidos y de unas zapatillas podéis convertirlas en un auténtico zapato prácticamente, bueno, de cenicienta, puesto que es cuestión de imaginación. Yo me gustaría haceros el tutorial de cómo se hacen, pero de momento os dejo la presentación. Y como podéis ver, están enganchadas exclusivamente haciendo recortes, pues de pequeñas flores, de telas bonitas, pues de la cinta típica de paja, aprovechando incluso materiales de reciclaje que quedan super bonitos. Es decir, toda base de florecitas enganchadas y que hay siempre pegadas con silicona. ¡Ah! Y si tenéis la mala pata si os ha ocurrido de que os rompéis un brazo y estáis en plena comunión y decís, ¿cómo voy a ir con el brazo escaloyolado? Pues aquí os doy una idea de brazalete para que veáis qué se puede hacer cuando, por ejemplo, tenéis un brazo mal o una muñeca que tenéis que veros obligadas a llevar una escayola y veis qué bonito queda. Bueno, es que queda tan bonito, tanto si lo queréis lucir con un vestido sencillo a forma de pulsera, como si realmente tenéis una lesión en un brazo que os impide quitaros esa fea escayola. Espero que os haya gustado mi vídeo y en cuanto pueda os haré el tutorial. Y además, detrás de esto, os voy a poner las ideas para montar unos tocados de comunión en casa, que además salen súper económicos, eso sí, si queréis también os lo puedo hacer yo, es cuestión de que me lo pidáis. ¡Vecines!